Un excursionista. Si dibujas las montañas más pequeñas que el personaje, parecerá que estén a lo lejos. Este sí que es un buen truco para recordar, ¿eh? Ahora añadiremos algunas aún más pequeñas porque están aún más lejos. Y no solo son las montañas las que se ven pequeñitas, también todas las cosas que están a lo lejos. Y si no, mira. Por ejemplo, una valla por aquí. Además, cuanto más lejos está, más juntos estarán los postes. La valla se pierde en la distancia, ¿ves? Y fíjate en este camino. Empieza siendo bastante ancho, con un poco de hierba. Pero a medida que se va alejando, se estrecha cada vez más. Incluso en las distancias cortas, los elementos se hacen más pequeños y más estrechos. Y si no, mira. Nuestro personaje lleva una caña de pescar en una bolsa muy, porque muy larga. Fíjate cómo se va haciendo más estrecha cuanto más se aleja. Y es más ancha por aquí, porque está más cerca. Ahora, borra las piernas. Así. Y vuélvelas a dibujar. Esta será más grande, porque está más cerca. Y esta será más estrecha, porque está un poco más alejada. Esta bota también será más grande que la otra, claro. Y esta, un poco menos. Como ves, en los dibujos, la distancia hace que las cosas sean más pequeñas y más estrechas. A eso se le llama perspectiva. Oye, y esto que también esté en todo lo lejos, hace que la cosa esté más borrosa, que casi no se vea. Y si no, mira. Sombrea al personaje apretando un poco. En la mochila. El gorro. Y la bolsa de la caña de pescar. Perfecto. A medida que las cosas se alejan, son menos nítidas. Así que no aprietes tanto. Por ejemplo, las montañas han perdido un poco de color. Y mucho más en la distancia. Difumínalas ligeramente con el dedo. Bueno, pues aquí tenemos el dibujo original. ¿Ves? Y recuerda que cuando las cosas están a lo lejos, se hacen más estrechas y más pequeñas y más borrosas. Y los colores también. Y si no, mira, ¿ves? Que lo hemos pintado y al fondo los colores están como mezclados, como borrosas. Pues nada. Oye, ya la pregunta de que si...